¡Suscríbete al canal! 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 sangre fría se recupera un toque falta falta para royce este es un jugadorazo y aguas porque ve lo que te hacen que pedazo de gol donde la colocó donde la colocó marquito royce vean nomás que golazo se te reconoce amigos no soy de la premier pero si soy un jugadorazo vean aquí como royce se quita uno que se quita otro como maradona como maradona nos hace en el segundo imparable imparable royce que partidazo está como sam de mi lado el pase filtrado y casi nos dan la vuelta del plato a la sopa se cae la sopa del plato a la boca se cae la sopa latina y muller muller ruleta va cerrando chile a los gotes mario mario claro grítalo claro que sí estás dándonos un título mario gotse y ahora y la jugada se quita a todos y arriesgado el físico palo se una parte del empeine ahí se pegó contra el palo minuto noventa ritro se acabó se acabó y somos el campeón de la dreams rushers cap derrumbando sueños mayer claro que sí toque el cielo compadre y ganamos 4 a 2 un partido muy cerrado si no fuera por el palo de muller y van aquí el cuadro estelar vean todos los alemanes ahí brincando festejando van a tomar unas cervezas yo creo ahorita terminando el partido porque son alemanes y ganamos la troncha cap 3000 monedas y vamos a ver qué nos sale en el pack premium que nos regalaron por ganar la copa pipite higuaín veme veme los ojos bebe veme pirlo y lo maestro el pintor de la lluvia muy buen pack excelente pack no puede hacer nada con él con la carta porque es de regalo sin embargo en mi equipo puede jugar increíblemente todo lo demás pues un poquito de todo ahí la herramienta a lo mejor destacado y ha sido una gran experiencia muy dura esta dream crushers cap como ustedes vieron sobre todo el partido de semifinales ahí con ese philip lamb del año y el muller mejor de la semana pero jugando muy bien muy sólido atrás sobre todo con neuer es un porterazo se lo pueden adquirir realmente wow cambia partidos neuer y ganamos esta dream crushers cup pero gracias por ver este vídeo por favor suscríbase al canal regálenos un like yo soy cerecero y recuerdenlo jugando la yo soy sam fifa la vida